Oleadas de presión desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti Haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez Y va creciendo esta burbuja que te encuentra a ti No dejen de empujar el sincronía y el poder Oleadas de presión desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti Hasta ti, hasta ti Haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez Y va creciendo esta burbuja que te encuentra a ti No dejen de empujar el sincronía y el poder Lista superficie de este tambor Alambres estirados que enganchan y sueltan Tubería abocada de latón Y una buena cantidad de aire para compartir Y ya navegando ese aire hasta encontrarte a ti Empujando y tironeando esa burbuja que te encuentra a ti Multiplicando y dividiendo la energía que te encuentra a ti No dejen de empujar el sincronía y el poder No dejen de empujar el sincronía y el poder Oleadas de presión desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti Hasta ti, hasta ti, hasta ti Haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez Y va creciendo esa burbuja que te encuentra a ti No dejen de empujar el sincronía y el poder Este es el latido de la tierra Este es el latido de nuestro amor Vamos a quemar esa miseria Solo con el rugido y la distorsión A 1200 kilómetros por hora 92 latidos por minuto llegando a cada rincón Siempre generando perturbación Oleadas de presión Desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti, hasta ti, hasta ti Haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez Y va creciendo esa burbuja que te encuentra a ti Va creciendo la burbuja, si No dejen de empujar el sincronía y el poder Oleadas de expresión ¡Eh!